hola qué tal yo soy un marcela altagama soy youtuber hace más de ocho años con esta garantía como creador de contenido les comento hice un comentario sobre una página de unos micrófonos inalámbrico de marca k8 el cual estaban ofreciendo como cualquier empresa en instagram o tienda en instagram que ofrece un producto y hice un comentario sobre mi experiencia sobre el producto más no sobre la tienda ya el producto de estos micrófonos inalámbricos k8 son malísimos porque porque como creador con esta garantía de ser youtubers los compré los utilicé hice mi comentario sobre eso a la persona dueña de la tienda no le gustó qué pena pero lo hice porque no quiero que otras personas muchas personas sean estafadas más no por la tienda sino con esta pésima calidad de producto ya simplemente fue eso el micrófono inalámbrico k8 es malo para creadores de contenido profesional ok búsquenme o marcela altagama en youtube youtuber hace más de ocho años bye bye